Bueno, aquí estamos hoy día en San Vicente, estamos en el gimnasio municipal, estamos presenciando junto con el equipo de salud de la municipalidad todo el trabajo y la organización que hay respecto a la vacunación en la comuna de San Vicente. Ya tenemos prácticamente el 95% de toda la población vacunada en lo que es la comuna de San Vicente. En la dosis de refuerzo tenemos una cobertura más baja, en este minuto es casi el 60%, lo que significa que hay entre 12.000 y 14.000 personas aún pendientes de vacunas. Estamos en este minuto a mediados del mes de diciembre y necesitamos que esa gente acuda a vacunarse lo antes posible porque hay que recordar que a contar del 1 de enero se va a exigir que tengan las tres dosis las personas para que su pase de movilidad está habilitado. Por lo tanto no queremos que hayan aglomeraciones, hay tiempo suficiente, el gimnasio municipal está disponible, la organización del municipio ha sido muy buena en esta materia, pero hay aún mucha gente que no ha venido a colocarse su dosis de refuerzo. También estamos en el calendario con los niños de 3 a 5 años, también pedirle a las mamás que los traigan, está aquí abierto el vacunatorio y ya hay una buena cobertura que está superando el 20% en estos primeros días porque recién vamos a cumplir una semana con los niños de 3 a 5 años, pero es importante que también traigan a sus niños para que también estén vacunados. Las vacunas son seguras, son gratuitas y han demostrado mucha eficacia para la inmunización de las personas. Hoy día estamos preocupados, ya hemos confirmado en nuestra región de aquí la presencia de la variante Omicron, la variante Omicron es muy contagiosa, tiene síntomas diferentes que decirse a la gente son síntomas de carácter estomacal, también obviamente tiene síntomas de tos, presión en el pecho, sudor, diarrea, pero el síntoma estomacal parece ser el principal, por lo tanto muy atento, no confundirlo con un dolor estomacal, con una infección, cierto gastrointestinal, acudir inmediatamente a los servicios de urgencia, hacerse un PCR. Y recuerden, si van a salir en esta Navidad, tienen que salir con su mascarilla, distanciamiento social y evitar aglomeración en todo momento. Seguimos estando en pandemia y sigue el virus latente y mutando en el mundo, así que hay que cuidarse. Hola, buenas, mi nombre es Maximiliano Castro, jefe del Departamento de Salud acá de San Vicente de Tahuatahua, y les informo que el día de hoy tuvimos la visita del Ceremi de Salud Don Pablo Ortiz, acá en el gimnasio municipal, para reforzar lo que es la campaña de vacunación contra el COVID. Mostró gran preocupación sobre todos los rezagados que aún no se vienen a vacunar, además nos entregó la información que desde el 1 de enero del 2022 se van a restringir todos los pases de movilidad a aquellos que no tengan la tercera dosis de vacunación. Así que hacemos el llamado a toda la gente que está rezagada y a aquellos que aún ni siquiera se han puesto la primera dosis o la segunda dosis, que se acerquen acá al gimnasio municipal a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas o hasta terminar stock a realizar su vacunación respectiva. Muchas gracias. Gracias.